¡Bien! ¡Son trencu캎! ¡Ar Mina! guste corto, esto que corte... ¡Mole! Dáale mметra, ¡carajo mgendeo! ¡Gracias! ¡Larga! ¡Larga! ¡Anda! ¡Anda! ¡No! ¡Y el otro! ¡No solo! ¡No solo! ¡Toque, toque, toque, toque! ¡Por abajo, por abajo! ¡Toque, toque, toque, toque! ¡Atrazo, Ale! ¡Peu, o yeah, prazer. ¡Parsalo, ale. ¡Atrazo, Ale. ¡Es para ahí! ¡Ey, es Srila! ¡No te puedes ganar ahí! ¡Erriba ahí! ¡Arriba! ¡Arriba ahí! ¡Arriba, arriba! ¡Vale, reca! ¡Vale! ¡Salí, vale! ¡Ya jugó! ¡Arriba! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puede ser loco! ¡No puede ser loco! ¡No puede ser loco! ¡No puede ser loco!